¡Suscríbete! Y aparte de llegar el octágono por primera vez a Chile, otro debut se dará mañana. Así es, la contendiente número uno de los pesos mosca Valentina Shevchenko se estrenará junto a Fabricio Verdun como analista de artes marciales mixtas durante la función de UFC en Chile. Shevchenko trae toda su experiencia en el deporte para comentar en vivo los combates. No dejes de ver UFC Chile este sábado 19 de mayo en vivo. ¡Suscríbete!